Dos atletas quienes trabajan en equipo, dos atletas quienes se preparan para competir, dos atletas fuertes en campo traviesa. Ellos son Juan Ramón Fallas y Abraham Serrano, quien el próximo lunes 16 de abril se enfrentarán a un reto más, la Maratón de Boston. Más de 42 kilómetros esperan a estos dos atletas, Juan Ramón Vecino Buenos Aires de Punta Arenas y Abraham de la Zona de Los Santos, quienes entrenan en el Polideportivo en Pérez Celedón. Esta es la segunda oportunidad consecutiva que participarán. Las expectativas son grandes. Gracias a Dios va a ser el segundo año consecutivo que voy a ir a la Maratón de Boston. Me he preparado bien, he venido hace años y el resto de prepararme bien para las carreras como fue en Chirripó, como ha sido la carrera del agua aquí en Pérez y ahí mismo hemos seguido el plan para poder lograr prepararlos para lo que es la Maratón. Los entrenamientos han sido bastante, ha estado vacilón, el plan ha estado bonito, bastante intenso, bastante distancia que se ha trabajado, la preparación ha sido muy buena, creo que físicamente vamos bien los dos, tanto Juan Ramón como yo, creo que vamos bastante bien, entonces esperando en Dios que salga la carrera que queremos. En el 2017 usar tenis nuevas afectó sin duda a Juan Ramón y dice que ya aprendió la lección, por eso ya tiene los zapatos que utilizará ese día. Gracias a Dios me fue bien, aunque las tenis me jodieron mucho porque tenía ocho días de compradas, entonces me hicieron muchas ampollas de sangre y aún así pude lograr un tiempo de 2.31 y llegar de 67 general. Y este año cuénteme, ¿cómo se va a preparar con esos zapatos? Bueno, ya en diciembre corrí la Maratón de Costa Rica, entonces ya sé las tenis que voy a llevar, entonces ya corrí Maratón, entonces sé que me van a responder en lo que va a ser eso. A Abraham tampoco le fue muy bien el año pasado, un resfrío afectó su trabajo. El año pasado fue difícil porque estando allá me dio gripe y tuve que correr la Maratón con gripe, entonces me fue bastante, bastante, o sea fue complicado, no fue el tiempo que esperaba y este año quiero ir a rectificar eso y quiero buscar la revancha, digamos, en ese aspecto, quiero hacer un buen tiempo. Para ambos el campo traviesa es su fuerte, pero poco a poco se van adaptando a la pista, compitiendo aquí en nuestro país. Sí, el terreno mío es lo que es el campo traviesa, calle El Astre, aunque el pavimento no es lo mío, pero siempre manejo buen ritmo para lograr meterme en buenos lugares aquí a nivel de Costa Rica e internacional también. El terreno allá es bastante complicado, es una carrera rápida con atletas élites muy buenos, entonces todo eso juega un papel importante, pero aún así creo que la preparación ha sido buena y la idea es ir a tratar de dejar el cantón en lo más alto y dejar a Costa Rica también bien representado. ¿Ya tiene la maleta lista? Estamos en eso, todavía estamos alistándole ahí, afinando detalles, echando lo necesario y bueno, ya en estos días terminamos de alistar. Juan Ramón y Abraham viajan este viernes con muchas ilusiones, con muchos deseos de hacer una mejor carrera y representar al país en esta competencia internacional que reúne a miles de atletas de todo el mundo.